Buenas tardes con todos, primero bienvenido a dar la bienvenida a todos y todas las estudiantes que están ingresando a la a la facultad, la mayoría no ha pisado el campus, todavía esperamos que este semestre con las actividades que ya existen de presenciales puedan pisar el campus, puedan conocer lo que es la facultad, lo que es la universidad, los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un trabajo importante en ese sentido para retomar algunos sentidos de comunidad que han sido mencionados también por por los colegas que me han antecedido, ¿no? Desde la especialidad de sociología de manera especial darle la bienvenida, la especialidad de sociología está próxima a cumplir casi sesenta años de existencia y estamos muy contentos de eso, tenemos una oferta que va de cursos obligatorios de los cursos teóricos, los campos temáticos, tenemos rural, urbana, estudios de género, y digamos toda la información que yo ya les he compartido a los que están ingresando en el plan de estudios, en la reunión de bienvenida, y a los que están interesados en la carrera y están viendo este video, lo pueden encontrar en la página web de la facultad. Hacemos distintas actividades dentro de la especialidad tratando de formar profesionales en el campo de los estudios sociales que sean altamente capacitados en los ámbitos metodológicos, tenemos más o menos unos cuatro o cinco cursos de metodologías más enfocadas a mixtas y cuantitativas, y tenemos dos o tres cursos de metodologías cualitativas, con una formación que se acompañe tanto lo metodológico con lo teórico, ¿no? Para formar profesionales que busquen dedicarse tanto a la gestión pública, al análisis, al marketing, a los estudios de mercado, a la academia, entre otros espacios, ¿no? Hemos construido un perfil de egreso que lo que busca es tener distintas rutas, ¿no? Como especialidad, digamos, ofrecemos distintos tipos de talleres para los estudiantes a lo largo del semestre, para dar competencias tanto blandas y duras sobre ciertos temas, que ya van a ir informándose los que estén ingresando a la carrera, además tenemos un, somos una especialidad pequeña, somos dieciocho, dieciocho profesores de tiempo completo, y casi ciento veinte estudiantes, sin embargo, tenemos tres organizaciones de estudiantes que hacen muchísimas actividades, muchas más de las que somos capaces de procesar y apoyar, pero hacen muchísimas, tenemos a la Asamblea de Estudiantes de Sociología, tenemos a la revista La Colmena, y tenemos al Coloquio de Estudiantes de Sociología, que permiten tener una complementaridad con actividades extracurriculares a lo largo de todo el semestre, además nosotros como especialidad ofrecemos talleres, ofrecemos un seminario anual mensual llamado Sociologías, que es todos los miércoles del mes, una vez al mes, donde tenemos invitados internacionales y nacionales, y solamente para mencionar dos cosas adicionales, estamos este año iniciando el proceso de reacreditación, eso significa de que ha venido una persona, una institución de afuera, y nos ha evaluado como carrera, lo hizo hace cinco años, y nos dijo de que nos siga más o menos bien, y nos dio el visto bueno, y este año viene a volver a evaluarnos, lo cual, pese a lo que, a cómo suena, es un momento muy importante para nosotros porque nos permite tomar decisiones y modificar rumbos y decisiones sobre la propia carrera en el mundo actual y con los retos contemporáneos que vivimos, ¿no? Esta acreditación internacional tiene un componente muy importante de consulta a docentes, pero también de consulta a estudiantes, por lo cual a los estudiantes que ya estén ingresando a la carrera van a recibir unos mensajes ahí de consultas, encuestas, y participación en talleres, y están sumamente invitados. Finalmente, invitarlos a participar de todas estas actividades, otra vez, bienvenidos a todos y todas a la carrera de sociología, a los que estén ingresando, y si no a la facultad, y esperamos vernos pronto ahí por la facultad y sus espacios. Gracias. 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 Gracias.